Una isla, un millón de historias. Bienvenidos a Vida de Nosotros. Hoy es una fecha que sé que muchos no quisiéramos recordar, pero también creo que es un buen momento para dar las gracias. Gracias a todos esos héroes anónimos que dijeron presente, a los que abrieron caminos, a los que trajeron hielo, a los que trajeron agua, alimentos, gasolina. Gracias, porque ha pasado un año, nos hemos concentrado en recuperarnos y quizás nos hemos olvidado un poquito de esos lazos que se formaron con personas que durante años quizás teníamos al lado, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad y ni siquiera los conocíamos. Y si para algo sirvió la desgracia, fue para crear unos lazos. Y espero que un año después esos lazos continúen. Y sepamos, y nunca se nos olvide, que en medio de la desgracia, esos vecinos, esa comunidad, es nuestra primera familia. Son ellos los que nos van a dar la mano. Así que de mi parte y de parte de todo el equipo, quiero darles gracias. Gracias a esos héroes anónimos nuevamente. Gracias por decir presente. Gracias por hacer la diferencia. Y ojalá nunca olvidemos las lecciones que aprendimos en medio de María. Gracias. 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 Gracias.